¿Qué piensas, señor Grite? Eh... Creo que la acusación está tan perdida como nosotros. Y muy buenas a todos, locos. Ya nada, bienvenidos aquí al vigésimo capítulo. O sea, sí, vigésimo. Creo que se dice vigésimo. El capítulo número 90. Sí, estamos grabando, estamos todos cien, así que... Creo que la acusación está tan perdida como nosotros, Emma. Después de todo, la víctima fue asesinada en dos lugares distintos al mismo tiempo. Lo que es imposible. Y se detuvo a otro sospechoso en la otra escena del crimen. ¿Lana? Buenos días, señor Grite. Le pido disculpas por lo de ayer, estaba indispuesta. Espero que su territorio no se prolongue demasiado. En realidad, acabamos de terminar. Pero estoy acostumbrada a no dormir. ¿Y qué tal ha ido? El señor Grite tiene razón, la policía está perdida de todo. Así que voy a aprovechar y negociar una reducción de condena. ¿Una reducción de condena? ¿Eso qué quiere decir? Hemos acordado que si yo les cuento la verdad sobre este asesinato simultáneo, ellos nos darán la pena capital. Eso es lo que quiere decir, Emma. Pero Lana, no me digas que tú... Muy a mi pesar. Estoy tan perdida en este asunto como ellos. Señor Sky. Hemos descubierto restos que alguien dejó en la sala de pruebas del departamento de policía. Pertenecen al agente Jake Marshall. ¿Han encontrado restos de la agente Marshall? Para hacer esas dos huellas dactilares ensangrentadas. Ese es el as que guardo hoy en la manga. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Que para defender a mi hermana tendrá que inculpar a la agente Marshall. Tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. ¿No es así, señor Sky? Haga lo que crea necesario, señor Grite. Se abre asesión por el juicio contra Lana Sky. La defensa está lista, su señoría. La acusación está... Crecemos que tendrá que ser más claro. Se trata media hora en coche desde el departamento criminal a la oficina fiscal. La víctima Bruce Goodman fue asesinada en ambos lugares al mismo tiempo. Pero eso no es físicamente imposible, ¿no? Además, dicen que la víctima de la sala de pruebas desapareció sin paz. Sí, para aparecer finalmente en el maletero del coche de señor Griteworth. Wow. Menudo barullo de juicio. Una de mis labores como fiscal es presente pruebas imparciales. Hoy presentaré pruebas relacionadas con la asesina del departamento de policía. De esta forma, creo que la forma de proceder se revelará por sí misma. Esto es lo que distingue al señor Griteworth, su dominio total de la situación. Aunque ni siquiera el mismo sepa lo que está ocurriendo. ¿Y qué se supone en plan que eso es una cualidad admirable? Muy bien, sigamos con el juicio. El día del crimen, ¿qué ha sucedido exactamente en el departamento de policía? Señor Griteworth, ¿puede llamar a su primer testigo del día adestrado? La acusación llama como primer testigo al sospechoso del crimen cometido en el departamento de policía. ¿El sospechoso se refiere al presunto asesino? Madre mía. Esto se pone salvaje desde el principio. Que el testigo indique su nombre y su profesión. Sí señor, soy el agente Mike Mickins, señor. Mi profesión. Supongo que sí, sí, no. Está diciendo que es usted un asesino profesional. Señor, fui yo. Yo fui el que lo hizo. No volveré a matar a nadie, señor. Tiene que quererme, señor. De realidad lo que nos gustaría que nos contase. Señor, yo soy parte de la que podría llamarse la nueva generación, señor. Una persona cuyas acciones y los adultos no comprenden. Por favor, señor, ayúdame. Agente Mickins. Sí, señor. Denos su informe sobre el crimen. Considero una orden. Sí, señor. Enseñar a sus órdenes. Y buen dicho, soy parte de una generación que hay que decir que debe hacer. No se les puede culpar, hace falta de entusiasmo. La gente me que es fácil. No sé qué parece. Aunque no es mi puesto habitual. Ese día tenía que vigilar la sala de problemas. Detectar a hombres sospechosos demonetarios de vigilancia. Y fui corriendo hacia la sala. Yo solo hice lo que me habían enseñado, señor. Fue atacado repentinamente. Luché por mi vida, entonces. Hoy sí. Y después me desmayé. Hasta que otra gente me golpeó para despertarme. Entonces el víctima. Espezo Goodman lo atacó. Atacan desde que los demás te atacan a ti. Ese es el lema de la febre de Mickey, señor. Ya veo. Entonces se me ha ido un colega. Lo ayudo a recuperar la consciencia. Sí, señor. Me has porreo en la cabeza, señor. Muy bien. Defensa puede comenzar el interrogatorio. Lo que necesito es más datos con los que trabajar. Llegao. Ángelos. La voz que le pongo a Mickens. Parece. Muy agravada. A ver. Señor Mickens. Usted trabaja en el departamento de asuntos generales, ¿no es así? Sí, señor. Estoy a cargo de globos que nos recluta, señor. Madre mía. Qué miedo. El día de Mickens estaba realizando un traslado de pruebas. Lo que significa que muchos agentes se sobrellevan tareas fuera del habitual. Yo estaba encargado de vigilar al tejón azul, señor. ¿El tejón azul? Sí, señor. Adoramos que toda la policía creada por el inspector jefe. Te voy a asegurarme de que no se rompiera durante el proceso de trasladores. Esa será mi única misión para todo el día, señor. Entiendo. Veo. Ya veo. Antes era ciego. Y ahora no. Parece una misión bastante... mmm... Emporzante. Tras la ceremonia de entrega de premios de ese día había tanta gente por todas partes. Que cogía el tejón azul y me lo llevé a la sala de pruebas. Oh, entonces fue por eso que por lo que fue allí. Díganos, ¿qué fue lo que vio al llegar a la sala? Detente a un hombre sospechoso. Mmm... Para entrar en la sala de pruebas se necesita una tarjeta de identificación, ¿correcto? Exacto, señor. Tengo una justo aquí colgada del cuello. Mmm... Mmm... En ese caso, su número debería estar en esa lista, ¿verdad? Mmm... Ay, eso no he encontrado. Es este de aquí, y... Moriales, no sé el número, por favor. Sí, señor. Es el 4989596. Ese es mi número, señor. Ya veo. Hmm... El número 4989596. Fue utilizado dos veces. Explique ese testigo. No hay ningún misterio, señor. La primera vez es cuando fui a llevar este corazón a la sala de pruebas. Y la segunda vez fue cuando todo se había calmado ya y fui a recogerlo. No. Fue durante esa segunda vez cuando... Sí, señor. Cuando fue en dos. Cuando vi al hombre en el monitor de vigilancia. No. Solo hice lo que me había mandado. No. Mmm... ¡Un momento! Así que fue atacado. ¿Podría contarnos exactamente qué le ocurrió? Fue una navaja, señor. ¡Una navaja! El espetado al Goodman le ha rezado con una navaja. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, cuando pio amanecer sobre él... ¡Se quedó tan sorprendido, caballo! A nadie le gustaría verselas con alguien como usted. Entonces fue conchorreaciones, señor. Y agarré a los brazos como un pulpo para intentar detenerlo. Así fue como me corté en la mano. Si hubiera mantenido la cama, a lo mejor su mano no... Cuando vi la sangre que me bajaba por el brazo me entró un ataque de pánico. Y agarré al hombre por la solapa. ¡No sé! La vida ya hice. ¡Un momento! ¿Qué quiere decir exactamente con que lo hice? Sé que no lo parezco, pero saben que la han se quitado de las películas de Kung Fu, señor. El hombre bajó la guarda durante un instante y... ¡Ah, sé que le quité la navaja! ¿Le quito la navaja? Le di la vuelta y le piqué una llave de Kung Fu para desarmarlo. No sabré cerrar bien los ojos como un hombre de barrazo. Eh... Ya. Entiendo. Tenía que estar desesperado. Lo siguiente que recuerdo es que su abrigo blanco estaba empapado con mi sangre. Y luego se os recuerdo que... Y... Me metí un poñetazo en mitad de la cara, señor. Que después me dispoché hasta que hice otra gente y me he golpeado para despertarme. Ya. Un momento. ¿Sobre qué hora recuperó la consciencia? No se atropea mal, señor, pero como iba a saberlo, yo estaba inconsciente. Oh, es cierto. Según el informe de la gente que lo despertó eran más o menos las cinco y media. Él también me golpeó en la cabeza. Es porque estoy llorando del narap. Está bien, esto... Quiero decir que está bien que se recuperase. Cuando volví en mí me apresuré a terminar mi visión, señor. ¿Su visión? Sí, señor. Este es el grado, señor. Lo devolví a la entrada antes de que la situación se fuera de ahí, hermanos. Vaya, ahora ya podemos dormir tranquilos. Creo que ya tenemos una imagen bastante prendida de lo que ocurrió ayer. Sí, su señoría. Solo hay una cosa que no está clara. Fue el hombre que este agente mató realmente. La víctima. Tiene razón. Sí, agente Wilkins. A propósito de eso, señor. Esto me lo enviaron a mi celda. El jefe Gun me lo envió justo esta mañana, señor. El jefe de la policía lo envió. ¿Qué es esto? Una cinta de vídeo. ¿Qué? ¿Qué? Pero si yo pregunté específicamente si existía esa cinta. Y me dijeron que había sido borrada accidentalmente. Una roba bastante serio. Yo soy un médico de orden, señor. Es lo único que se me da bien. Eh bien. Parece que la comunicación con el papel de la policía va tan bien como siempre. Bueno, pues veámosla. Muéstrenos el vídeo en el que sale asesinando a la víctima. Oh, por favor, deje de usar la palabra asesinar, señor. Me da mucho miedo. Un vídeo de un asesinato auténtico. ¿Dónde nos estamos metiendo? No se le ve la cara, pero bueno. Y es un asesinato auténtico. Met ¡Gracias! ¡Bueno, claro, gracias, pensamos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con ese sentimiento intrancalizador que nos impade? ¿Qué demonios era esa cosa ondulante de contrachapado? ¡Y llores, señor! ¿Algo de estos departamentos que viene el señor? ¡Eso te gana todo el señor! ¿Por qué no me sorprende que pase esto? Ve, se lo voy a extrañar y déjate... ¡Madre mía, mi di, madre mía! Bueno, de todas formas, esta cinta puede demostrar que este ciego realmente se encontró con alguien... ...pero salen pruebas y que se produjo un tipo de, digamos, actividad. Su señoría, en el lugar de fiarnos en la secuencia claramente incompleta, el testimonio de este ciego debería bastarnos. ¿Le parece bien, agente Mickens? ¡Sí, señor! ¡Eso es orden, señor! Su cara no puede verse claramente en el vídeo, pero no hay duda de que la otra persona es el espectáculo del señor. O sea, abrió el armario para que no se necesite la huella respecto a Goodman. El armario que abrió es, sin dudas, el espectáculo del señor, así que tiene que ser él. Nadie más pudo haberlo abierto. Mmm... ¿A qué se refiere con eso de la huella? Cada inspector tiene un armario con una cerradura que lee las huellas de astelares. El sistema garantiza que un armario solo puede ser abierto por su propietario. ¡Fascinante! Eso querría decir... Que la vida es más de la escena de crimen tuvo que ser espectáculo. ¡Fue bien! ¡La defensa puede interrogar al testigo! No sé dónde va a llevarnos este interrogatorio. Pero todo empieza con... Por las contradicciones. Por ahí... Debo empezar. Vamos a ello. Un momento. Dígame. ¿Puedo verlo con claridad? ¿Puedo verlo con claridad? ¿Vio la cara del hombre que él atacó con una navaja? Sí, señor. Si tengo que elegir de haber visto o no haber visto su cara. Creo que elegiré a la segunda opción. La segunda, pero usted estaba justo delante de él, no sé si. Más seguro fue usted la persona que se enfrentó a él, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! Pero yo no puedo verle la cara muy bien. No soy tipo de persona. ¿Qué hay? Mira, de verdad me da los ojos a la hora, ¿sabéis? ¿Es usted Asperger o...? Genial. Un buen atributo para una gente de policía. Bueno, sí. Está seguro de que era. Era más de mi placa. No. Pero no hay manera, hay una persona que respeta a Kutman. Bueno, señor. Un momento. Pero no lo sabe con certeza, ¿verdad? En realidad, nunca llegó a ver la cara de Inspector Kutman. Bueno, supongo que podría decirse así. Yo tenemos que elegiría que me he visto o no me he visto. Dado que la cara no puede verse en este vídeo. Solo ustedes pueden identificarla. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me mira? Si tuviera que describir sus piratas como inquietantes. Meekins. Ya os habéis visto este dudoso vídeo. No estamos de muy buen humor. Así que sea un poco más preciso de testificar. Sí, señor. Ha afirmado que el hombre que lo amenazó con una nueva jera, Bruce Kutman. ¿Correcto? Díganos por qué está convencido de que era él. Se abrió la armada, ¿verdad? Ahora que lo necesitan vuestros primarios. A ver, un momento. En cuanto a esos armarios, ¿no hay ninguna otra forma de abrirlos? No, señor. Yo mismo he probado de muchas formas. Pero solo responden a las huellas tautilares, señor. Me pregunto qué tipo de métodos habrá probado. Si era un día tiene armario y a este solo responde a las huellas tautilares que tiene registradas, entonces tiene que tratarse del dueño del armario. Es lo que quería decir, señor. Y esto también. ¿Cómo conoces esa información? Eh, dos rumores, señor. Dejate que sabe, señor. ¿Gente que sabe? Los empleados de la cafetería del departamento, señor. Ellos me tienen informado. ¿También escuchan mis problemas amorosos? ¿Problemas amorosos? Recapitulemos. El armario pertenece al inspector Kuntman. He verificado esta información mediante unas fuentes un poco más fiables. Así que a mí me ha probado el armario con su propia huella tautilares. Así que tiene que ser el aire más potomersido. Sin embargo, el detalle más importante no aparece en este vídeo. La cara del hombre. Señor. Si me permite, señor. Alejandro. Pasa todo interrogatorio. He interrogado usted. No entiendo por qué la cara del hombre es tan importante en este caso. O sea, fue su mano la que abrió el armario. Y fue su mano la que amenazó con clavarme esa navaja, señor. Obvio si el estado enterado puede dar fe de ella, señor. Sí, tiene la parte de mi razón. El vídeo no miente. A no ser. Que defensa tenga algún problema con ello. Señor Wright. Y si menos el acta de juicio. Bueno. ¿Hay algún problema con el vídeo de seguridad? Mmm. Bueno, sí que hay bastantes problemas. En cuanto al vídeo que contiene esta cinta, hay una cosa en particular que me resulta bastante rara. Rara. Esta contradicción nos lleva a pensar que ese hombre podía no ser Ispeto Kutman. ¿Qué? ¿El vídeo muestra esta contradicción? Interesante. Interesante. Su señoría, tengo una propuesta. Sí, señor Wright. Propongo que la defensa nos muestre la supuesta contradicción del vídeo. Ahora querrá que se la señale. Muy bien, pero para estar sentada, examinemos esta prueba detenidamente. Voy a proyectar el vídeo de seguridad. Señor Wright, muéntenos esta contradicción de la que habla. Tengo que mostrar un problema en el vídeo. Esa es la primera vez que tengo que hacer algo así. Puedo hacerlo, señor Wright. Está preparado para que pueda avanzar y proceder o detener el vídeo. Fíjese bien y concentrase en lo que ha encontrado en una incoherencia. Por favor, no lo pasen muchas veces. No soporto ver ese vídeo. ¿Cómo pudo hacerse policía este tipo? Adelante, señor Wright. Ilúmenos. 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 Hmm. Creo que la luz, ¿no veis? La luz estaba encendida. Lo raro de este vídeo tiene que ser esto. Ajate Minkins. Se refiere a mí, señor. Si he entendido bien, los animales funcionan así. Al agarrar la manilla, un sensor lee la huella destilar si coincide con los datos. Registrado, se enciende bien la luz y se abre la puerta. Según mi límite de experiencia, así es como lo entiendo, señor. Pues entonces hay algo que no más se viene en esta grabación. Si, al empezar el vídeo, se ve la luz de que están encendida y además están apagadas. O sea que ya estaba abierto. Básicamente. Básicamente. Bueno, no puedo pasar esto, eh. Cuando la víctima se expone a agarrar la manilla para abrir el armario, le troceamos unos instantes. No puedo, eh, pasarlo. Esto lo hace él solo, eh. Aquí. ¿Ven la luz? ¿Qué es eso? ¡Está encendida! De eso se trata, su señoría. El armario ya estaba abierto antes de que la víctima se agarrase a la manilla. ¡Eh! Me morí. ¡Hablenme a Sara! ¿Qué significa esto? Muy fácil, su señoría. El armario no estaba cerrado el día del crimen. Pero los armarios estaban controlados mediante un sistema electrónico. Al cerrar la puerta, se activa un sensor. Y el armario se cierra automáticamente. ¡Oh, ya sé! Seguro que se había estropeado. Razonalmente, no soy ningún experto en la materia. Es poco probable, su señoría. El sensor detectó y avisa de cualquier problema. ¡Oh, vaya! Eso muestra que los ignorantes deberían mantener la boca cerrada. Bueno, señor Wright, ¿tiene alguna explicación? Yo, su señoría. ¿Sí? ¿Por qué no estaba cerrado el armario? ¿Yo, su señoría? Hmm... Sí, bueno. Pero no es exactamente mi campo. ¿Qué opina usted, doña investidora científica? Um... Quizá algo pudo bloquear el sistema electrónico. ¿Algo? ¿Bloqueó el sensor? ¿Algo como...? Hay algunas cosas que no encajan en este vídeo. Sí, yo también lo creo. Tiene que haber otra pista en la grabación. Muy bien. Asaminemos el vídeo una vez más. Mi hermano no estaba cerrado. Señor Wright, señale la causa. Ah, tengo que señalar la causa. O sea, acá hay algo. O sea, acá hay algo. Aquí, a lo mejor. Observen atentamente. Esto es a continuación de lo que les mostré anteriormente. Ahora no se os escucha, no sé por qué. ¿Qué…? ¿Qué es eso? Algo blanco se cayó del armario. Pero, señor, según mi experiencia, las cosas se caen al abrir las puertas. Y solo cae en mi loco, grandísimo. Se haces abrir la puerta de mi coche. Ni siquiera estamos seguros de que este objeto estuviera dentro del armario. el sensor activa la cerradura al cerrar la puerta pero si hubiera algo insertado digamos entre el sensor y la puerta insertado bueno si lo vemos bien estoy dando el espacio esas cosas blancas no estaba dentro del armario estaba colocada entre la puerta y el sensor no sólo eso además tendría que bloquear la corriente eléctrica tendría que ser un aislante podría haber algo que se correspondiera con esta excepción creo que por fin entiendo todo esto se ve claramente que se aguante encontré esto junto al armario un fin o antes de goma pero no puedo ser asegurado de que eso subiera en el armario de la víctima tiene una etiqueta que dice incidente SL9 el vídeo parece mostrar a la víctima abriendo el armario pero no fue así indicador encendido lo confirma el día de quemen incluso yo podría haber abierto su armario no es así agendemí que es no se deje engañar su señoría no se deje engañar su señoría el vídeo es claramente por Scootman la consecución ofrecerá un testimonio más para demostrarlo que agendemí que por favor testifique sobre eso señor ya señor no trae muy segura a ver a qué se refiere señor ahhh 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 MUR ACHO AGGOS comenzo con su testimonio HOMPH during this time ACHO ACHO aaa En la mar blanco extraire ya su eti FU TEM tissue 번 mo Un registro de las tarjetas de identificación, entiendo, entiendo. Tengo, se registra justo aquí, su señoría. El carnet utilizado a las 17.14 fue el de la víctima. ¿Juntos? ¿Antes de Kimen? Si, no hay duda de que es el carnet de la víctima. Sin embargo, Egoke no me parece normal. Había cientos de casos listos para ser trasladados. ¿Por qué uso tan poca... ¿Por qué uso tan poca gente esta sala de pruebas? Esta sala en particular almacena las pruebas de ciertos casos especiales. ¿Casos especiales? Casos sumamente violentos relacionados con la policía. Se me pone pela de punta solo con oírlo. A mí también, aunque casi no se me nota. Por el pelo de punta. Aquí solo había unos cuantos casos para trasladar. A mí me decía que estaba todo listo. Si veo este caso, pasemos al interrogatorio. Esto va a ser complicado. Yo voy a presionar absolutamente todo. Así que al contrario que con su declaración anterior, ¿cree que esta es más sólida? Si señor, sería como una pierna, señor. Si mi mano no subiera mandarla. Daría incluso la V de la victoria, señor. Y no puedo usar su mano derecha para eso. Se acusó a vosotros. El testigo no puede permitirse ningún otro error. ¿En serio? ¿Qué es así? Empezar a vosotros. ¿Qué es eso? Creo que es esto Creo que es esto Tiene sentido Espera un momento No sé Tengo aquí el carnet de la víctima Lo encontré en la escena del crimen Parece lógico Con la escena del crimen No me refiero a la sala de pruebas Del departamento de policía Me refiero a la otra escena del crimen Al aparcamiento soterráneo De la oficina del fiscal Su señoría Tengo una prueba más Que me gustaría mostrar Es una pista muy importante Sobre el carnet de la víctima Un informe de objeto perdido Está en medias Pero muestra que Inspector Goodman Había perdido algo el día del crimen Algo lo suficientemente importante Como para redactar este informe Déjeme que adivine Cree que este algo Era su carnet No es así No sé con certeza Pero hay una probabilidad Muy elevada El día del crimen Inspector Goodman No llevaba su carnet Claro, por eso no lo enseño Bueno, supuestamente El otro O es que a lo mejor Si no lo hubiera identificado Con la cara que sale en el carnet ¡Ordena la sala! Entonces, ¿qué significa todo esto? Solo puede querer decir una cosa No es muy difícil de entender El hombre con el que se encontró El agente de Minkins En la sala de pruebas No era Inspector Goodman Sino la persona Que había robado su carnet ¿Te imaginas que es el asesino? Silencio, silencio La consacción tiene algo que decir Bueno, no creo Ah, que apreso Porque ya es 17-14 Solo tengo una cosa que decir A la defensa Bravo, Sr. Wright ¿Bravo? Permítame recapitular Los argumentos de la defensa El día del crimen El hombre con el que se encontró El agente de Minkins A las 17-4 En la sala de pruebas No era el Inspector Goodman Hay dos argumentos Que apoyen esta hipótesis El primero Es que el armario de la sala de pruebas Ya estaba abierto Y segundo Que la víctima había perdido su carnet ¿Lo he entendido bien, Sr. Wright? ¿Sí? ¿A dónde quiere llegar? En este caso Debemos llegar a una conclusión inevitable Si la víctima de este vídeo Es falsa Entonces el asesinato De las áreas de pruebas También lo es En otras palabras La cámara de vigilante No muestra el momento del asesinato ¿Eso es? Bueno, supongo que es así ¿Algún problema, Sr. Wright? Hace unos instantes Estaba encantado Apuntar con el Teon A todas partes Esto no va bien Vaya, vaya Parece que por fin se ha dado cuenta De lo que ha conseguido demostrar Explíquese, Sr. Wright La defensa Ya he explicado Todo en mi lugar La víctima de este vídeo Es falsa Lo que quiere decir Que ese día No se produjo Ningún crimen En el departamento de policía De 17 y cuarto Entonces Así que el crimen real Solo pudo producirse En un sitio El aparcamiento subterráneo De la oficina del fiscal Y el asesino fue Señora Lana Sky La acusada Los bravos son convincentes Un testigo digna Y confianza Pero ese día Un momento De la acusada Utilizó El arma del crimen ¡Ay! Sabía que este testimonio Era demasiado endeble Ha sido todo una trampa Desde el principio Lo ocurrido En la sala de pruebas Deja varios cuestiones Sin responder ¿Quién era exactamente La víctima De Agente Mikkels? ¿Y dónde se metió Esta persona? Sin embargo El objetivo De esta juicio Es únicamente Estudiar a muerte Dispendo Goodman Exacto Su señoría Sr. Wright Tiene que hacer algo O Lana ¿Qué hago? ¿Cómo se suene Que voy a salir De este enrollo? Yo mismo Me lo he creado A mí mismo No sé Yo protesto Un momento Su señoría ¿Qué pasa ahora? Sr. Wright No me diga Que va a protestar Contra lo que acaba De demostrar Claro que no Pero casi Caigo en la trampa De acusación ¿De qué habla? Es interrogatorio Este interrogatorio Demostra únicamente Una cosa Que el vídeo De seguridad No muestra El auténtico crimen No puedo pasarlo Venga Vamos Venga Vamos Venga Entra por ahí La limita Hace eso Sin embargo No se puede decir Que no esté relacionado Con el aparcamiento El aparcamiento Sobre todo Considerando Que aparecieron Abundantes Restos de sangre En la sala La defensa Asige Una investigación Adicional Para esclarecer Este punto ¿Eh? Si su señoría Si su señoría Si te tengo una Quisiera Indagar más En este tema Sin instalar Más testigos La acusación Está preparada Lo siento Su señoría La acusación Considero Que el incidente De departamento De policía No está relacionado No hemos esperado Más testigos Para este caso Esto podría ser Mi oportunidad Es hora De llamar Al estrato A cierto vaquero De Texas Señor Great Quiero decir Su señoría La defensa Desea llamar A un testigo Especial ¿A quién Se refiere? A alguien Que tenemos Razones Para pensar Que conoce La verdad La verdad Oculta Detrás De lo ocurrido En la sala De pruebas La acusación Solicita Conocer El nombre De esta persona Antes de decidirse A aceptarlo Muy bien You're right ¿Esta persona A la que quiere Llamar A estrato ¿De quién Se trata? El agente Jake Marshall Porque Él No puedo No puedo Permitir Que lo sepa Todo tan pronto Él es El encargado De la sala De pruebas Deberíamos Escuchar su presión La acusación A aceptar Su institución De defensa Ya que Era el encargado De vigilar La sala Deberíamos Oír su testimonio Afortunadamente Trabaja En el departamento De policía Deberíamos Estar A más de 20 minutos Para En preparar Todo Muy bien El tribunal Va a tomarse Un descanso En vez de ahora Mientras se cita El testigo Para La acusación De preparar El testigo Durante este intervalo Si Su señoría Voy a beber Un poco de agua Se le va a dar sesión Que me estropeo Hasta la carganda No hay quien Lo detenga No se hace ¿A qué se refiere? Ha llamado A Jake Marshall Parece que Ha descubierto Todo Yo no he descubierto Nada Lana Tú sí Que lo sabes Todo Emma Tú sí No sabes Todo ¿Por qué No nos lo cuentas? Señor Raid Hace todo Lo que puedes Para protegerte Yo No recuerdo Haber solicitado Su protección ¿Cómo Puedes ser Tan fría? ¿No confías En nosotros? ¿No confías En mí? Espero no Entrumpir Nada importante Amigos Oh Parece que sí Volveré Luego Para un inspector Oiga Espector ¿De qué se trata? ¿Qué valor tiene amigo? Hacer y venir a un inspector Todo un rato Pero como Colofón Me llaman para venir aquí Y los encuentro con esas caras No siento No siento Espector Eso espero Amiga Oiga No lo había visto Señor Sky No pasa nada Entonces ¿Ha traído Todo lo que le pedí? Oh 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 Prefiero a esto Verás Mis excusas Inspector Debido a mi situación actual Tuve que usar el nombre de secret Para hacer mis solicitos Mi nombre Y por un instante Pensé que había sido usted Que me había dicho ¿Podría traernos a esos chivos El incidente de SL9? Lo he dicho antes del mediodía Que loculo El incidente de SL9 Pero Lana Eso Pensé que el señor Grave Podría instarlos Así que hice Que los trajeron aquí Tome Debería bien leerlos No puedo creer Que usted La física Jefe Fuera testigo En ese asunto La señora Sky Fue testigo Créanme Es mejor No tener nada que ver Con el asesinato Senza Te creo Vaya Ahora que les he traído Sus cosas Van a ignorarme Emma Pero que ¿Qué hace Quito un nombre? ¿Cómo? A ver Necesito leer eso A ver Criminal Joe Dark Crimen Asesinatos En serie Pena Capital Víctimas Cegua John Season Knight Edith Kirvin Jar Rachel Moss Kev Bates Neil Marshall Anda Un hermano de Marshall Supongo O padre O hijo O espíritu santo 26 del 2 28 del 2 Fiscal Inmars Export Testigos Nalaskay Emma Sky Equipo de Investigación Investigadores Ejecutivos Tabongan Nalaskay Investigador Jefe Bruce Goodman Investigadores Jake Marshall Angel Star ¿Cómo? ¿Mi nombre es ahí? No entiendo A menos que No No puede ser Lana Este incidente de nuevo Es aquel Es el nombre Con el que La policía Archivó el caso Hace dos años Todo el mundo Se refería A el asunto Como Los asesinatos De Jotark Los Jotark No Lana No Todo se acabó No Emma Espera Se ha ido corriendo Esto ¿Sabe algo? Acordadme Que tengo Irme a otra parte Lo siento amigo Pero algo de aquí Jake Marshall Angel Star Damongant Miles Edward Por no mencionar A Lana Y a Emma Todos los implicados En este caso Están relacionados Con esas muertes Ante hace dos años Esto No puede ser Una simple coincidencia Conociéndolo Quizás sea capaz De ver igual Que ocurrió Es hora De volver al juicio Señor Wright Buena suerte Si es mejor Que repite Estos archivos En profundidad Continuará Continuará Edi Va a guardar Aquí Ti Madre mía No sé Si seguir O no A ver Cuando Te llevo 46 47 Venga Total O no Son las Guay Madre mía Casi se me cae El móvil 5 y 2 Estoy un poco cansado De la garganta Sería mejor cortarlo En fin Os suscribís Y a esas cosas Que decimos Otro vez Porque si no Es que si no Me encuentro Muchas veces Si no Muy cansado De la garganta WTF Y ese tipo De cosas Que si no Me fastidio Mucho En fin Muchas gracias Por vernos Y darle un buen like Y esas cosas Y Que eso De la garganta